Música Agarren pista, agarren pista Algo de banda de viento Para que el zapate es sabroso Y no más, y no más Esa rrrrr Esa banda de viento Y no queda Esa es la banda de viento Eso, eso Eso, eso, eso Esa es la banda de viento Que está solicitando banda de viento Eso, eso Vamos a bailar Baila sabroso Baila sabroso Ahí no más, ahí no más Ahí no más, ahí no más Ahí no más Pateale bonito y sabroso Allá para la quinceañera Saluditos Ya que la bailada Que se llega a treviento A la que el zapate es Ritmo, arrrrrrr Ritmo de banda de viento Salvatale bonito Salvatale sabroso Ahí no más, ahí no más Ahí no más Ahí no sabroso Ahí no sabroso Ahí no más, ahí no más Lo que no, compadre, lo que no Eso, eso, eso Y no olvides que se acabe el zapato Primo Mañana encontramos a otro Claro, claro, claro Y se baila Arrujito, arrrrr Ritmo de banda de viento Con la nueva tentación Con toda la raza Allá por el sábado Y de algo, compadre Allá por Gopla Allá por Runa de Valle Allá por Runa de Valle Y de algo, se salió Esa es la lucha, se salió Esa es la lucha, se salió Así Ahí no más, ahí no más Eso, eso Bueno, buenito, baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso Allá para los amigos Ya sale la barra improvisada Saluditos Mira no más, mira no más Baila sabroso Baila sabroso Y para la raza Que están pispeados Saluditos De la buena Vamos Ahí los abrazo Ahí las abrazo Y así se baila y así se goza Y a la vuelta y vuelta Y así se baila Y así se goza con la nueva cesta y algo más ¡Vaya, Mar! ¡Con el sabor! ¡Con el sabor! ¡Tira, tira, 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 tira ¡Ripo! ¡Ripo! Y al que el zapatío más bonito se va a ganar otra gorra, compadre Y al que el zapatío más sabroso se va a ganar otra gorra ahora ¡Eso! 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 Que se vea la polvadera, que se vea la polvadera Si se baila, si se bota Con la nueva tentación madera Bailando, 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 bailando Baila más, baila más Baila sabroso, baila sabroso, baila sabroso, compadre Un nero que me traje al ritmo de banda de viento Así lo baila, así lo gusta El siguiente será, compadre Vamos a volar Tira la pan, tira la pan Y eso es roso polar Al ritmo de banda de viento, compadre Bailando el gozango, bailando el gozango Bailando el gozango Bailando el gozango, 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 bailando el gozango Y otra vez la crema sensación sigue dejando bella compadre Y ese grito, ese grito Y ese grito, ese grito